Hola a todos, vamos a ver en este tutorial cómo exportar desde Zotero a Mendeley Reference Manager. Solo antes de empezar, llamar vuestra atención sobre este nuevo interfaz. Esta es la versión Zotero 7 que ha hecho algunos cambios, ha aligerado las opciones del gestor y también ha cambiado su icono y vamos a ver cómo hacer ese proceso de exportación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es ver cuáles son las opciones de importación que tiene Mendeley, que las vemos aquí en su botón Add New tienen las opciones de BigTest en UXML y RIS. Vamos a hacerlo básicamente con el fichero BigTest o RIS, son los dos que vamos a utilizar. Para ello nos vamos a Zotero. En este caso, bueno, vamos a utilizar una carpeta, por ejemplo esta, aunque si os fijáis en esta carpeta tenemos referencias, pero no tenemos ningún documento con el pdf. Para hacer la exportación seleccionamos la primera referencia y si damos al control A seleccionamos todo, esa es una forma, o bien voy a darle otra vez a la carpeta, hacemos clic sobre la carpeta, botón derecho del ratón y decimos exportar colección. Entonces se os abre esta ventana, siempre os va a mantener la forma de exportación que hayáis hecho la última vez y en este caso yo simplemente lo que voy a hacer es exportarme las referencias, puesto que no tengo textos completos, le digo que me lo voy a exportar en un fichero RIS, le digo ok y le voy a decir que me lo guarde aquí, en las descargas del equipo y le damos a guardar. Y ahora lo único que tenemos que hacer es irnos a, nos vamos a Mendeley, en Mendeley hacemos clic en el botón Add New, importar biblioteca y buscamos ficheros RIS, nos vamos a descargas y aquí tenemos el fichero que queremos importar. Veis, y ahora ya pues acabamos de subir las 12 referencias. Ahora lo que podemos hacer es irnos a lo recientemente añadido, lo seleccionamos todo y ya lo que podemos hacer es añadir a una de nuestras colecciones o a un grupo privado. Esto simplemente seleccionado ahí lo tenemos aquí desde el botón Organizar. Vamos a ver otra opción que sería, por ejemplo, aquí, como veis, en esta carpeta de Zotero yo tengo 4 referencias y 4 documentos a texto completo. Vale, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a exportar colección. Vamos a dejar el fichero RIS, el formato, pero en este caso voy a exportar archivos también. Vale, le decimos OK. Lo vamos a dejar también aquí arriba en esta carpeta de descargas. Y ahora nos vamos a Mendeley. Y ahora podíamos hacer, como antes, solamente la referencia, pero como tenemos también los textos completos, podemos decirle Add New, podemos decirle Importar archivos o Importar carpetas. Bueno, yo le voy a decir Archivos, me voy a Descargas y, si no recuerdo mal, lo tengo aquí. Aquí tengo los archivos y directamente podría ir subiendo los documentos en PDF a Mendeley. Y ya tendría las dos cosas, la referencia y el texto completo. Espero que os haya resultado interesante. Y, por supuesto, recordar que cualquier duda, cualquier forma diferente de hacer las cosas que queráis compartir, pues tenéis los comentarios y estaremos encantados de leeros. Un cordial saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!